Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca tendría plan B en Brasil. Reportan medios cariocas que los Diablos Rojos sondean a futbolista propiedad del Palmeiras. Hace unos días se dio a conocer el interés de Toluca por hacerse de los servicios de Rodrigo Aguirre, delantero de Monterrey, para que sea uno de sus atacantes para el torneo Apertura 2023. Sin embargo, ante el retraso en la respuesta por parte de la institución regiomontana, los Diablos ya estarían explorando opciones para cubrir sus espacios vacantes. De acuerdo con medios brasileños, el equipo de la capital mexiquense estaría sondeando la situación contractual de Rafael Elías da Silva, delantero que pertenece al Palmeiras, pero que en el más reciente año futbolístico militó en los Emiratos Árabes Unidos, con FC Vanillas. El delantero de perfil derecho de 24 años concluye su préstamo con la institución emiratí el próximo 30 de junio. En dicho club participó en 20 compromisos, logrando 7 goles y 2 asistencias. En toda su carrera ha sumado 23 goles en 86 partidos con 6 diferentes clubes. De acuerdo con Transfer Marquette, el valor del futbolista brasileño ronda los 3 millones de euros, cifra que sería accesible para el deportivo Toluca, de acuerdo con las cifras que se han manejado para el fichaje de elementos para la plantilla de Ignacio Ambriz. Por otro lado, Toluca no ofertó a rayados por Rodrigo Aguirre. Desde los Diablos Rojos del Toluca, confirmaron a México que, a pesar de los rumores, el club no ha enviado una oferta formal a rayados de Monterrey por el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, de 28 años. Aunque es posible que haya habido interés o consulta sobre la situación del jugador charrúa, no se ha presentado una propuesta oficial por él. El ofensivo tiene un contrato vigente con el club regiomontano hasta junio de 2026, y Monterrey no tendría la intención de dejarlo ir al menos hasta que encuentren un reemplazo adecuado. El jugador es considerado una pieza fundamental en el equipo. A pesar de la competencia interna que tiene por el puesto con Germán Berterame y Rogelio Funes Mori. La prioridad de Monterrey es mantener la estabilidad del equipo y asegurarse de contar con todas las opciones ofensivas disponibles. Por último, Facundo Colidio. Ahora es de cerrar su fichaje con Toluca. Toluca está cerca de cerrar a su fichaje, bomba. Y es que los Diablos Rojos están a mínimos detalles de contratar al argentino Facundo Colidio de cara a la apertura 2023. El delantero que ni siquiera debutó en Argentina debido a que fue vendido el Inter de Milán a una corta edad, está cerca de arribar a suelo azteca. Y es que medio tiempo pudo saber que la dirigencia escarlata está cerrando los últimos detalles para fichar al goleador argentino, quien tras su paso por el Inter de Milán y el Cinturidense de Bélgica regresó al fútbol argentino con Tigre, club en el que estuvo en el último año y medio. Sin embargo, River está pendiente de la danza de nombres que surgirán para reforzar el equipo que dirige Martín de Michelis. Y uno de los que volvió a sonar en las últimas horas fue el de Facundo Colidio, figura de Tigre cuyo préstamo finaliza en julio. El atacante de 23 años ya fue ofrecido al cuadro de Núñez a principios de la temporada. Sin embargo, decidió continuar en Tigre en aquel momento para seguir rompiendo redes con Matteo Rettegui. Ahora que deberá regresar al Inter de Italia, club dueño de su pase, el millonario volvió a posar los ojos en él. El Lerazurri pretende un monto cercano a los 6 millones de dólares, una cifra que no están dispuestos a invertir por el delantero. De igual manera, en caso de que llegue una oferta de otros mercados, Toluca de México también está interesado. Sería imposible competir económicamente con ese poder adquisitivo y los contratos que ofrecen.